Bueno, buenas tardes, Sarai. Ya está todo listo para que el profesor Jaime Rodríguez sea dado de alta en este preciso instante, en estas tomas de mi compañero Jorge Barahona. Ya en cuestión de minutos por esta puerta, el profesor Jaime, Jaime, saldrá por este sector. Sí, el profesor Jaime Rodríguez estará siendo de alta en este punto. Escuchamos mientras tanto a don Rafael Alegre. Sí, efectivamente están a punto de darle el alta a Jaimito. Está bastante repuesto. Ya en cuestión de minutos don Rafael sale por esta puerta. En cuestión de minutos sale por esta puerta, recuperado, salvo el problema de su garganta que ha recibido una herida que le está costando reponerse bien. Él le hará una conferencia de prensa con el COFADE, posiblemente el día de mañana, dando a conocer esta situación que le ha tocado vivir. ¿Cuál es la situación actual? Para que ya le den de alta al profesor Jaime, sabemos que está prácticamente muy bien, a excepción de sus problemas en cuerda. Los médicos consideran que puede continuar recuperándose en su casa, ¿verdad? Salvo algunas cosas como, por ejemplo, la herida que tiene, que milagrosamente no logró tocar la yugular, ¿verdad? Porque hubiera sido fatal, definitivamente. En la poca comunicación que han sostenido ustedes con ello, ¿qué han vertido, qué han dicho su familia? Todas las características son de un secuestro político, definitivamente, ¿verdad? Porque si fuese un asalto común, bueno, lo que hacen, ya todos sabemos, pues, le asaltan, le quitan sus cosas, sus celulares, dinero y lo dejan ir. Si se oponen, lo matan, pero no es el caso del compañero Jaime Rodríguez, que lo sometieron, lo hinchacharon, lo tiraron al río, lo hirieron. Esas cosas no ocurren en una delincuencia común, así que, por lo tanto, tiene todas las características de un secuestro político. ¿Falsos positivos, don Rafael Alegría? Definitivamente, definitivamente. Y yo creo que no hay que encubrir que están operando los escuadrones de la muerte. Ya lo denunció en su tiempo, Mel Zelaya y Pepe Lobo también. Aprovechamos, don Rafael, porque ya vemos que el profesor Jaime Rodríguez está ya en una de las sillas de ruedas, a punto de salir, don Rafael Alegría. ¿Qué es lo que va a suceder con él? ¿Va a seguir activando en política después de este mensaje que ustedes dicen? Es una decisión familiar. La esposa está sumamente preocupada, con mucho temor. Y ha manifestado que tienen que hablar seriamente sus medidas de seguridad. Y todo el mundo aquí nos están diciendo que debemos cuidarnos todos los movimientos sociales, porque no solamente es el caso de Jaime Rodríguez, sino que estamos viviendo casi una colombianización. Lo que sucedió en Colombia parece que lo quieren repetir aquí de represión tras represión. Imaginen asesinar a otro señor adentro de un centro de alta seguridad, como es esa cárcel de seguridad. Si le tocara calificar a usted en este momento a través de HRN y TSI, ¿cuáles son los motivos que aorillaron primero un rato y posteriormente este tipo de situación que profesó el Jaime? Enuméreme tres, don Rafael Alegría. Mire, a Jaime Rodríguez lo han venido reprimiendo y persiguiendo. Primero lo despidieron de su trabajo sin prestaciones, está peleando sus prestaciones. Luego él milita en movimientos sociales de manera permanente y también lo reprimen. Como dirigente ha recibido amenazas de todo tipo, así es que no hay duda de que lo que le ha pasado a Jaime Rodríguez y considerando las características, es una persecución a él como dirigente social, como dirigente popular, como dirigente del Magisterio y también como dirigente del Partido Libertad y Refundación. Sale de acá su vivienda, luego los derechos humanos, dirección policial de investigación criminal, todos los entes van a indagar qué pasó con él. Lo que tengo entendido es que dará un testimonio al Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos al detalle para su expediente respectivo. Luego habrá una conferencia de prensa dando a conocer esta situación y cuando esté plenamente recuperado... Sale, sale, sale el profesor Jaime Rodríguez. Lo podemos ver en este preciso instante a través de TSI y HRN, la voz de Honduras. El profesor realmente no puede hablar con los medios. Vamos a ver en este preciso instante el instante que el profesor Jaime Rodríguez está saliendo ya del hospital, escuela universitario, que le van a dar de alta ya para trasladarlo a su vivienda o trasladarlo también hacia los derechos humanos, tal como lo ha dicho don Rafael Alegría. Aquí podemos ver donde ya él está abordando un vehículo en este preciso instante. El profesor Jaime Rodríguez, que tal como lo dice don Rafael Alegría, va a ser trasladado primero a su vivienda, luego a centro asistencial puntualmente para determinar qué acciones se van a tomar. Aquí no sabemos si va a ser escoltado por miembros de la policía. Hay una indicación, Jorgito, oficial, vamos a ver, su inspector. ¿Lo van a escoltar ustedes al profesor? Sí, sí, vamos, sí, vamos. ¿Cuál es la misión de escoltarlo? ¿Hacia dónde lo llevan? No deben hablar ellos, son empleados públicos, tienen que hablar. Bueno, vamos a ver, aquí va a salir escoltado Rosendo, auditorio de HRN, la voz de Honduras, va a ser escoltado por una patrulla de la policía nacional, el profesor Jaimito, que aquí está, al interior, Jorgito, por favor, si vamos acá, acá va a salir escoltado, ya se prepara, ¿hacia dónde lo llevan? Va a un centro asistencial, en este vehículo va el profesor Jaimito, cuidado, Jorgito, vamos a ver, porque va a ser escoltado por una de las patrullas de la policía nacional. En este preciso instante se hace todo el procedimiento, auditorio de HRN, la voz de Honduras y los oyentes de TSI, ahí sale ya la patrulla y el profesor Jaime Rodríguez sale del hospital Escuela Universitario, se le está dando de alta para llevarlo a su vivienda y posteriormente hacia los derechos humanos. Acá, si podemos bajar solo para que diga por lo menos adiós el profesor Jaimito, podemos bajar el vidrio, ahí va el profesor Jaimito, en estas tomas de HRN y TSI. Así sale el profesor Jaime Rodríguez del hospital Escuela Universitario, escoltado por una patrulla de la policía nacional. De alta, auditorio de HRN, la voz de Honduras y televidente de TSI, sale el profesor Jaime Rodríguez del hospital Escuela Universitario. Junto a mi compañero Jorge Barahona, las noticias al estilo de HRN, TSI y los noticieros hoy mismo. Bien, muchísimas gracias a Francisco.